Si tú quieres ser un pro y convertirte en el mejor, te invito a que ingreses tu código El Tulón de Suné en Creador Para que seas como un pro Con Doe Antes de que me olvide, síganme en Instagram por favor, pastillenme bajo like Eso, adelante el video ¿Aló? ¿Aló fábrica de fardo? ¿Aló? ¿Aló fábrica de fardo? Oiga, ¿sabes que me salió un fardo con un ratón adentro? No sé qué hacer ¿Aló? ¿Dónde está el papá? ¿Sabes que le di el pastito a un animal mío y se lo comió y ahora mi animal está moliándose? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Aló dice a mí? Porque yo estoy llamando a la fábrica de fardo, ¿cierto? Oiga, señorita, oiga, le hablo con bien respeto ¿Sabes que me fui a comprar unos fardos hoy día a su empresa, compré 180 fardos Y un fardo me salió con un ratón adentro y ahora se me murió un animal ¿Qué hago? No, Felipe, no creo ¿Qué? Sí Soy Patricio, soy Patricio Carlos ¿Patricio qué? Carlos Patricio Carlos Dígame, Pato, Carlos No se encuentran los registros de venta Pero devuélvame los fardos que sea, pues señorita, si se me murió un animal Las vacas ahora se fueron a repartar o para allá profundo Yo no sé qué hacer ahora, pues oiga, respóndeme algo Pues si no está en el registro Pero respóndeme algo, pues señorita Ve que uno aquí es alguien de campo Yo lucho por la vida ¿Cuándo lo compró? En la tienda y de usted, pues señorita Yo no sé qué hacer ahora No es que si yo vivo de los animales Y ahora no tengo uno menos ¿Cuál es la tienda? La tienda, el fardo, el pastito feliz Oiga, señorita, no se ríen de mí Aló Oiga, yo soy mapuche Y te voy a quemar todas las casas Oiga, pero no se ríen de mí, señorita Es porque soy del campo, ¿cierto? Aló Aló Oiga, pero déjenme el plato que sea ¿Cuánto le salió el fardo? Los 180 fardos me salieron 180 mil pesos Son mil pesos cada fardo Esos me salieron Pero se me murió un animal por culpa suya Yo el fardo no pago a un animal Pues señorita, usted sabe que el animal Le cuesta carne y lo cae Cuando estuve ahí a la feria ¿Cómo se llama usted? Yo, Patricio Carlos Va a tocarlo, parada, dígame Oiga, parada Oiga, parada Oiga, voy a publicar su número en la página del campo Aquí a todos los campesinos Van a llamar a usted Y le vamos a ir a quemar todas las casas Disculpe, no he certificado tu culpa Oiga, tengo la boleta yo Pero esta empresa puede correr por lugar Oiga, pero la empresa Pastito Feliz Yo pensaba que era algo ser Se murió Tengo pena Yo eres miembro Oiga, señorita Si yo soy alguien esforzado del campo Oiga, pero entiéndame Pues se me murió un caballo Oiga, no hay que el caballo Yo sacaba las cacas Y se le echaba los patitos Para que crezcan mejor Oiga, señorita Yo en serio le voy a poner el número A toda la gente aquí del campo Para que le llame a usted No podemos responder Quizás sin alguna evidencia Por favor, en otro momento Después de lunes a viernes Desde las nueve de la mañana Con un horario Hay una descanza de almuerzo ¡Marta! ¡Marta! No me quieren responder los caballos Ya ¿Cómo creen que podemos responder Esperarse en la un y media de la madrugada? Oiga, duérmelo de la plata Los caballos y nomás Oiga, pero si mi caballo Era de carrera también Se llamaba Pichulotote Oiga, no se ríe a mí Por favor, yo sé algo serio De antes me dijo que se llamaba Este es el nombre del caballo ¿El caballo se llama Pichulotote? No, usted me dice que se llama El otro fue el caballo ¿El caballo se llama Pichulotote? Sí, mi nombre es Felipe ¡Aló! Empresa Patito Feliz ¡Aló! ¿Con quién hablo? Usted habla con el presidente De Patito Feliz ¿Qué desea? Oiga, caballero ¿Usted habla como mujer? La presidenta Ah, ya Oiga, caballero ¿Sabe que se comieron un fardo Y me mataron un caballo? El fardo venía contaminado Con un ratón Hola, soy la secretaria Oiga, ¿sabe que me voy a poner serio yo aquí? ¿Por qué me están agarrando paleseo? Yo soy campesino Sureño De aquí al sur Yo vengo a poder reclamar aquí Estoy hablando Oiga, yo estoy hablando yo ahora ya ¿Dónde llevo usted? Yo en el campo ¿Pero en qué parte? ¿En qué ciudad? Un lugar que se llama Chuchunco Ah, pero Patito Feliz no se encuentra en Chuchunco ¿Pu? Patito Feliz se encuentra en otro lugar Pero yo vivo en Chuchunco Y no, y no se posten Y no se posten Voy a cambiar la voz Parece Creo que usted no me tomaba en serio Bellas damas Le voy a hablar como corresponde Tenía un caballo En mi campo Y se comieron un fardo Comprado En la fábrica Patito Feliz Mi caballo se ha muerto No puedo creerlo Ya saben que mano No puedo estar nada parza parza Lo que gila No puedo ver el caballo Luego Adiós Hasta la vista Hasta la vista Bellas damas Aló Aló Buenas Aló Aló Con Felipe Ortiz Aló ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, sabe que voy a anunciar este número Por falta de seriedad Por llamar de broma No toman seriedad en sorpresa Y les voy a ir a quemar todo Y esto es un número publicado Buenas noches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga Usted estaba volviendo a mi marido ¿Qué le pasa? ¿Cómo me hace esto? Me encima la llama a mi hijo Y usted le corta Me encima ¿Qué sucede? Me encima a mi marido Lo tengo llorando Y en medio de las vacas ¿Qué le hizo? ¿Tu marido Ya está un poquito frío? Sí ¿Tu marido se cometió con los otros? Me lo insultó Mi marido no ha hecho nada de eso Mi marido no ha hecho nada de eso pues Mi marido es un caballero Mi marido no hace esas cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Sí me estoy con la mina de los rovanches ¿Ustedes sabías? Si es mi hermana pues Y entre nosotros nos compartimos los maridos Es la cultura nuestra, pues, señorita Usted no lo hace allá en la ciudad Es que mi marido está con mi prima Está con mi hermana, está con mi mamá Ya, pero el punto es que usted se está riendo de mi marido Y mi marido está llorándole a las vacas Se está secando con la gallina las lágrimas Pero no se ría de mí, señorita Que me da pena también porque el caballo era de la familia Era de herencia el caballo, señorita Pichulotote era de la familia Yo lo creí cuando era un caballito chiquitito Era como caballito de mar Era un pichulín Pichulotote yo lo tengo de que era pichulín, chiquitito Era un pichulito ¿Usted me está haciendo esto? ¿Qué le pasa, señorita? ¿Qué hago yo con mi marido ahora? Está llorando ahí, como le dije Pero es que hablo con usted Cuando cortó se puso a llorar más fuerte todavía Sí, sí sé que el cortó Pero cuando cortó se puso a llorar Pues señorita, algo me dijo usted ¿Qué le dijo? ¿Sabe qué, señorita? Con usted no se puede hablar Chau La campesina chula Habla con el abuelito ¿Sabe qué? Se echaron a mi hijo Estoy llorando ahí en el campo Oiga, soy el cordero Oiga, soy el cordero ¡Uo! ¡Qué tierno! I-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !!!! Ah, no, 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 no E-¡¡¡¡Pic!! ören de a los clavos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.